Música Amigos rionegreros, cordial saludo, de nuevo estamos en otra cita con la democracia En una emisión más de este especial periodístico que propone el canal Acuario Televisión El canal de los rionegreros Para que conozcan en detalle un poco más sobre la vida de los líderes de opinión Que han transformado el municipio, que lo quieren transformar Que están sometiendo su nombre en escrutinio general para poder llegar a un cargo de elección popular Bien sea la alcaldía, bien sea el consejo municipal, la asamblea, la gobernación O una junta administradora local, pues en el caso de los entes territoriales que tienen esa posibilidad Ahora el domingo 25 de octubre, ya está muy cerca La recta final de esta cita con la democracia pues es cada vez más próxima Para tal efecto proponemos aquí invitar a personajes que están aspirando a las elecciones de octubre El domingo 25 de octubre, hoy con nosotros un concejal de Rionegro Presidente de la corporación en este último periodo de los cuatro Pues que han tenido oportunidad de estar en el legislativo municipal Doctor Giovanni García Martínez, concejal del municipio de Rionegro Por cambio radical, número uno, sale así usted ya Va a salir en el tarjetón el próximo 25 de octubre, sin nombre CR1 Bienvenido, ¿cómo está doctor Giovanni? Muchas gracias Carlos, un saludo para usted, para todas las personas Que nos ven y nos escuchan a través de este importante medio de comunicación ¿Usted alguna vez se imaginó en su infancia que iba a ser concejal de Rionegro? ¿Le pasó esto por la cabeza? Carlos, la verdad, la verdad, no A ver, obviamente... Pues está en lo público pues Sí, sí, a ver, no, en vida de mi papá, mi papá falleció hace cerca de 10 años Él sí hubiera querido verme en una posición de estas Desafortunadamente falleció, no le tocó Yo pues mis inicios en la parte pública los tuve aproximadamente hace 5 años Yo vivía en la vereda La Laja Era dignatario de la Junta de la Acción Comunal de esta vereda Hacía parte del Comité de Obras Públicas de la Junta de Acción Comunal Y en una reunión acá, en la Junta de Acción Comunal Cierto día dieron que quien es de los integrantes quisiera someterse Pues para aspirar a un cargo de elección popular Les dije que ahí me gustaría Me apoyaron unas personas allá Y le comenté a otros acá en la parte urbana del municipio Y de ahí nació mi aspiración, Carlos, hace 5 años Y llegó usted por cambio radical Llegué por cambio radical La única curul que obtuvieron la... Usted fue la mayor votación del partido Doctor Giovanni, usted es empresario además ¿Cómo es hacer empresa? En Antioquia es muy difícil generar empleo Carlos, no es fácil Sí, yo pues toda mi vida me dediqué en el sector de juegos de suerte y azar En un juego que... Pues en el juego de las apuestas permanentes, chance Ahí hice todo mi recorrido Empecé como vendedor, recogedor de juego Auxiliar de oficina, transportador Cuando era manual pues, obviamente Sí, cuando era manual Fui promotor Fui cuerdero Son unos términos pues que se utilizaban en esa época Y logré quedar vigente hace 10 años Que se conformó una agrupación muy importante Y ahí estoy metido trabajando en eso, Carlos Y dándole usted, combinando lo privado con lo público Diferencias que uno puede resaltar En el paso por lo privado y lo público Ahora que usted ha estado en el Consejo de Río Negro Sí, sí, Carlos Aparte pues de que trabajé en este sector de juegos de suerte y azar Mi padre tenía un negocio de bar Una cantina acá en el parque de Río Negro Ahí pues desde muy pequeño Venía a ayudarle a él pues a atender la clientela A hacer aseo Ahí tuve la oportunidad de conocer Pues la hija guardia del municipio de Río Negro Como se dice Y soy una persona que toda la vida he vivido acá en Río Negro Aquí nací, crecí He vivido toda mi vida Y aquí moriremos, Carlos Bueno, cuando usted lo postularon O le dijeron, bueno, anímese Láncese al Consejo Se imaginó que en su primer intento iba a llegar Usted dijo, uy, esto está muy complicado O cómo fue el cálculo O cómo fue el método Para que usted lograra una curul En el Consejo de Municipio de Río Negro Carlos, no, sí Yo en ese tiempo sí Pues era muy optimista Tenía un buen equipo de trabajo Y yo me tenía mucha confianza Mucha fe de que iba a alcanzar Llegué Si la verdad te digo, Carlos Yo esperaba sacar mucho más votos ¿Cuántos votos fueron hace cuatro años? Saqué 863 863 Una suma importante Sí, sí, fue la novena votación del municipio Del municipio La primera de cambio radical La que le otorga la curul Y de esa campaña ¿Usted qué recuerda? Esos líderes Todavía lo acompañan Muchos Otros se han ido Ha logrado mantener el equipo ¿Cómo ha sido ese tema? Sí, sí Carlos, saber lo menos La política es muy dinámica Sí, de verdad que la política De esos líderes De hace cuatro años, Carlos Muchos se me han ido Ha ingresado un poco de gente muy nueva Al equipo Muy buena De verdad que me ha gustado mucho La política Porque uno a través de la política Le sirve a la gente Le colabora Le ayuda Yo lo hago desinteresadamente Sin compromisos Me ha gustado Y me ha ido bien Gracias a eso pues Este año soy el presidente De la corporación La voluntad política Del señor alcalde De los concejales Que me dieron la oportunidad Y de los que me acompañaron Con el voto Lo más maluco para mí De la política Carlos, hermano Uno no puede ayudar a todo el mundo Y lo llaman mucho al celular Usted entrega sin aspavientos Si hay un problema Su número La comunidad Bueno, que está sonando Constantemente Hay veces Hasta en las madrugadas Debe timbrar Alguna persona Requiriendo algún favor Que usted El puente es elector Con el Con el mandatario Municipal Sí, sí, Carlos Así es Yo a todo el mundo Le entrego mi tarjetita Con mi número de contacto Yo todas las llamadas Las contesto Las devuelvo De verdad que Sí, me gusta mucho Servir, colaborar Tengo esa vocación De servicio ¿Y qué proyectos La verdad que yo vine A esta cita contigo Y no vine así preparado Para hablar de progresión Te puedo hablar de muchos Proyectos de acuerdos Por ejemplo, este año He sido ponente De dos proyectos de acuerdos Muy importantes Que ya son acuerdos municipales Uno es por el cual Se crea una política pública Para la Junta de Acción Comunal Del municipio de Río Negro El otro es por el cual Se institucionaliza El día de la Junta de Acción Comunal Eso fue una idea A principios Usted con las acciones comunales Está, como se dice Por ahí, parado Pues, está bien con ellos Fui ponente Y proponente De un proyecto de acuerdo Por el cual Se institucionaliza En el municipio de Río Negro La Semana de la Mujer Ah, excelente En marzo Con los concejales Sí, eso es en marzo También fui ponente Del proyecto de acuerdo Por el cual Se crea la Semana De la Movilidad y Seguridad Vial Que ya se realizó Con éxito En el municipio Sí, eso es en marzo Con esas capacitaciones Que se hicieron en el parque Sobre la importancia De utilizar los elementos De protección Para disminuir La accidentalidad Sí, Carlos Así es También fui ponente De muchos De muchos Carlos No me acuerdo de Carlos Pero fui ponente Del proyecto de acuerdo Por el cual Se le resaltan Los nombres A muchas personalidades De nuestro municipio Dándoles esos nombres De las personalidades A las diferentes Instituciones educativas A las vías A los escenarios deportivos También fui ponente De ese proyecto de acuerdo No, han sido muchos De verdad que Me ha ido muy bien En esta experiencia Como concejal He tenido muy buenos compañeros Muy buenos colegas La mesa directiva Me tuve en cuenta Para muchos Proyectos de acuerdo De verdad que En estos días Pienso sacar Un informe de gestión Para que la comunidad Sepa De todos los logros Que hemos hecho En la corporación Excelente Usted entonces Los primeros tres años Fue un concejal Ahora es El que preside La corporación Que tanta responsabilidad Tiene un presidente De un consejo Para que Le podamos explicar A la comunidad Que significa Ser presidente Del consejo De los rionegueros Si, si Carlos A ver Este primer periodo Que tengo como concejal He aprendido mucho La verdad que uno acá Se aprende mucho Se madura mucho Como presidente La responsabilidad Es grande Porque de verdad Que es Es manejar Toda la corporación Darle a la corporación Pues El El estatus El nivel Que la corporación Se merece Nosotros como Como corporados Lo que hacemos es Manejar Dentro de la corporación Que se le hagan Pues hacerle Control político A los diferentes Secretarios de despacho A los subsecretarios A los gerentes De los diferentes Entes descentralizados Que tiene el municipio Por decir algo como El hospital San Juan de Dios El Gilberto Mejía El Imer La empresa Servicios públicos Sin caroza Etcétera Etcétera Y Estudiar y analizar Los diferentes Proyectos de acuerdo Que tiene el ejecutivo Pues Que suba a la corporación Para que les sean aprobados ¿Cómo conviene usted Ahora que estábamos hablando De las dos facetas Empresario Y Concejal ¿Cómo le saca tiempo A su negocios A sus negocios Y al tema Del estudio De los acuerdos Del reglamento Del consejo Que tiene unas minucias Que hay que aprender Para poder presidir Un debate ¿Cómo hace usted Para combinar Esas Sí, sí Carlos De verdad que uno Tiene que organizarse Muy bien Planificar una agenda Y Soy pues De verdad que una persona Que tengo disponibilidad De tiempo Para Para la parte pública ¿Le ha tocado Trasnochar mucho Estos días o no? Este año por lo menos Carlos Yo soy malito Para trasnochar Madrugo mucho Todos los días Cinco y media A la mañana Cinco Me despierto automáticamente Salgo a hacer mi ejercicio Y después me pongo A hacer las labores Las labores de De la corporación ¿Y le gusta practicar ¿Qué deporte? Caminar Trotar Carlos Salgo mucho a caminar Salgo a caminar También troto Más bien suave Y hasta hace Seis o ocho meses Me gustaba jugar fútbol Pues todavía Soy más bien Tronquiño Pero me gusta ¿Y tiene un grupo De amigos Que conserva usted Ya hace tiempos Con los que Se reúnen Periódicamente A dialogar A conversar Sí, sí Carlos Tengo un grupo De amigos De verdad que Me considero Una persona Muy sociable Muy amigable Y de verdad Que acá en Río Negro Pues me conoce Mucha gente Claro que Río Negro Ya no es el municipio Carlos De hace 30 40 años Más o menos Que todos nos distinguíamos Todos nos conocíamos Ahora A nuestro querido Y amado Río Negro Ha venido mucha gente De todas partes Si yo le preguntara Bueno ¿Cuál es el problema Que de pronto usted ve Que hay que enfrentar Con mayor énfasis Con mayor contundencia En el municipio De Río Negro Y que usted De esa tribuna Que se llama Consejo Municipal Dice Esto hay que Mejor dicho Ponerle Mucha atención A un tema De la vida De Río Negro Sí, sí Carlos Los problemas Son varios Hay muchos problemas Que para Es mucha cola Acá en el municipio Por decir algo Está el problema La seguridad La seguridad Es una Es un tema Pues que está Dentro de la agenda De la administración Municipal Nosotros Desde el Honorable Consejo Municipal Hemos de hecho Debates con la Secretaría De Gobierno Con la Policía Hemos estado Buscando estrategias Que permitan Combatir el flagelo Pues del homicidio Del microtráfico Del robo Y a este tema La vamos a trabajar Mucho El año entrante Si somos elegidos Como concejales Me inquieta mucho El tema de la movilidad También Carlos Sí La verdad que Río Negro Pues en este momento Pues tiene un problema En la parte Urbana Central del municipio Que ya hay horas picos Que ya pues No sé Hay que trabajar mucho A esto Porque si no Nos va a tocar Implementar Dentro de muy poco Pues el pico y placa De verdad que Aquí pues hay que agradecerle Mucho a nuestro alcalde Hernán Ospina Sepúlveda Porque en la parte Rural Si ha venido creciendo Mucho el municipio En la parte De infraestructura Y mantenimiento Vial El alcalde En su plan de desarrollo Río Negro Como a futuro Ha construido Más de 40 kilómetros De vías rurales Cerca de Un kilómetro Y piquito Para cada vereda Se han creado Un puente Una cantidad De placabuellas De verdad que Se ven las obras A las personas Que de pronto Tienen la posibilidad De salir a la parte rural También le va a traer Muy duro A la parte De la educación Vamos a traer Para que de pronto Nuestros estudiantes Tengan facilidad Y acceso a créditos Estudiantiles A becas Que haya educación Gratuita A la parte De la salud También Carlos Vamos a traerle Muy duro Fortalecer todos Sus temas En Río Negro Muy bien Vamos a interrumpir Vamos a ir a una pausa Corta institucional No nos deporamos mucho Ya regresamos En De cara al pueblo Con el presidente Del consejo El doctor Giovanni García Martínez Ya regresamos El robo de cereal Es un delito Castigado penalmente Además de hacerlo De manera artesanal Perjudica el servicio De tu vecino O sector Nuestro personal Está capacitado Para la prestación Óptima del servicio Solicite su señal En nuestra oficina Evítese molestias Acuario Televisión El canal de la gente Bueno continuamos Regresamos En De cara al pueblo En De cara al pueblo Especial periodístico El canal Acuario Televisión Que propone reflexionar Sobre los comicios Territoriales Del 25 de octubre Conocer a los candidatos Que propuestas tienen Quienes son Porque los hemos visto En diferentes escenarios Pero de pronto No sabemos Algunas de sus facetas Como más personales Aquí con el Doctor Giovanni García Hemos conversado Ya unos temas Muy importantes De su quehacer Público De su faceta Como empresario Vamos a meternos Al tema Político Esta nueva Aspiración Al Al Consejo La gente Lo encuentra En cambio radical Usted de la mano De que personas O que dirigentes Políticos Ha caminado En estos últimos días Quienes lo respaldan Y lo acompañan No en el escenario Local Sino departamental Y nacional Congresistas Diputados O personas que Le hayan tendido Su respaldo Si Carlos A ver Yo hago parte De la línea Del equipo Que maneja Nuestro vicepresidente El doctor Germán Vargas Lleras Soy una persona Que tengo Muy buena relación Me veo en contacto Con el doctor Jorge Enrique Vélez García Superintendente De notaría y registro En estos Cuatro años De consejo Lo hemos traído Lo hemos traído Tres veces Aquí al consejo Río Negro También tengo Muy buena relación Con el El senador Juan Carlos Orestepo Escobar También soy de esa línea Trabajo en la parte Departamental Con el Con el diputado Doctor Rubén Darío Naranjo Henao Actual diputado Actual diputado Lleva tres periodos Como diputado Este sería su cuarto periodo Y de verdad que Para mí la política Carlos es más de amigos De personas Que de partidos También soy muy amigo De José Ignacio Mesa Es el único Representante de la Cámara Jorge Iván Montoya Otro diputado Sí Sí, hay mucha gente Del partido Carlos De verdad que la política Desde ahora Pues que es muy buena Por muchas cosas Una de las cosas Que a mí también me gusta Mucho de la política Es porque acá Uno Se relaciona muy bien Se hacen muy buenos amigos Muy buenos contactos Y en el tema de alcaldía Entonces Cambio Radical Entrega su aval Al doctor Juan Alberto García Sí señor Cambio Radical Fue el primer partido Que se le acercó Al doctor Juan Alberto García Se le ofreció el aval Y él salió con el aval De Cambio Radical Y el aval del Partido Liberal Creo que el de Cambio Radical Es uno de los principales Ahí Carlos De los principales avales Que tiene el doctor Juan Alberto García García Ahora esta campaña La primera campaña Que usted hizo Pues me imagino Que fue más De dar a conocer su nombre Proyectarse en las comunidades Pero ahora Ya que usted pasa Por el consejo Que es presidente De la corporación Ya hay un reconocimiento En las comunidades ¿Qué le dicen a usted Cuando conversa Con los presidentes De acción comunal Máxima Y que usted también Se ha acercado mucho a ellos Con esos reconocimientos Que le ha hecho Con el día De la Junta de Acción Comunal Todas esas Celebraciones especiales ¿Cómo ha sido ese contacto Con los líderes De nuestro sector rural? Sí Carlos A ver le cuento Yo he estado haciendo Una campaña Una campaña Política Muy Persona a persona Muy voz a voz Saliendo mucho A la parte rural A la parte urbana Haciendo muchas visitas En las casas De verdad que he tenido Una muy buena aceptación He tenido una muy buena acogida De verdad que la gente Se me arrima Me dicen No, cuente con mi respaldo Con mi apoyo De verdad que la aceptación Ha sido excelente Muy buena Hoy Cambio Radical Es un partido fortalecido En el municipio Hay una perspectiva De pronto ¿Hay alguna proyección Que el partido Puede tener más curules En el consejo La lista La lista Yo hubiera querido Juan Alberto García Lo que la política La política No puede ayudar a todo el mundo De verdad que se ha tratado De verdad que se ha tratado Por Río Negro La reñida Hay unos candidatos en contienda Que tienen sus fuerzas Para el tema de la alcaldía Poder traducir su apoyo Quiero invitar a todas las personas Que nos están viendo Nos están escuchando Para que en el proceso electoral Del próximo 25 de octubre Elijamos bien Votemos a conciencia Que el voto es secreto Mediante esta modalidad Nosotros podemos votar por personas Que en realidad nosotros Conozcamos A las que le podamos Depositar nuestra confianza Que votemos por candidatos Que tengan propuestas Serias De gobierno Que las propuestas Sean viables Para la comunidad Para el municipio Para que no se conviertan En falsas propuestas electorales Que votemos por personas Que sean líderes Que tengan carisma Que trabajen por un bien común Un bien colectivo Que no busquen Bienes personales Que sean incluyentes Esa es la invitación Que yo les traigo el día de hoy Que madruguemos A votar el próximo 25 de octubre Porque se cree Pues en Río Negro Hay un censo electoral De 80 mil personas Se inscribieron más de 10 mil Se cree que van a votar Cerca de 60 mil personas Entonces la invitación Es para que madruguemos Y no nos quedemos de pronto Dentro de la fila Nos quedemos sin votar Quiero aprovechar Para invitar A que voten Por cambio radical CR1 Joana y García Ya ustedes me conocen Soy una persona Que soy de acá de Río Negro He venido haciendo mi trabajo Con mucha seriedad Con mucha disciplina Mucha responsabilidad En el tarjetón para el consejo No van a ver mi nombre No van a ver mi foto Sino que van a ver El logotipo del partido Que es CR Que le tiró C cambio radical Lo tengo aquí CR cambio radical CR1 Voy a acompañar La propuesta Del doctor Juan Alberto García Porque lo conozco Es una persona Que se ve su trayectoria Es una persona Que tiene experiencia En lo público Es una persona Que gracias Al manejo fiscal Que le ha dado A los recursos De nuestro municipio Ha ocupado Los primeros puestos En manejo En manejo fiscal Gracias al doctor Juan Alberto García El programa De desarrollo Enero con más futuro Se viene desarrollando Normalmente De verdad Que mi voto Va a ser por Juan Alberto Para la gobernación De Antioquia Invito a votar Por el doctor Luis Pérez Gutiérrez Y para la asamblea De Antioquia CR52 O sea Que no se les olvide Votar CR1 Al consejo Ya ustedes me conocen Soy una persona Que no los voy a fraudar Me pongo a disposición De todas las personas Que me están viendo Y me están escuchando A la orden Lo que les pueda servir Bueno Muy bien Aquí conversando Con el doctor Giovanni García Martínez Concejal Presidente del consejo Que quiere repetir Una silla En la corporación Por excelencia De los rionegueros Muchas gracias Por aceptar la invitación De este espacio De cara al pueblo Carlos Muchas gracias a usted A todo su equipo de trabajo De verdad Que muy complacido De estar acá con ustedes Y Que Dios los bendiga A todos ustedes Muchas gracias Doctor Giovanni Éxitos en su Nueva aspiración Amables televidentes Ya nos vamos De este especial periodístico Por hoy De cara al pueblo Estaremos en una próxima Emisión Con un nuevo líder Un nuevo personaje Que nos va a exponer Por qué quiere Representarnos Ya sea en el consejo En la asamblea En la gobernación En la alcaldía Nos irán contando Y aquí Estaremos trayéndole esto Para que ustedes conozcan Las propuestas Y sepan votar De una manera Acertada Por el bien Por el futuro Del municipio de Rionero Muchas gracias Nos encontraremos En otra emisión De cara al pueblo El municipio de Rionero Gracias por ver el video.